Te voy a contar un poquito, sabes que nosotros en el mes de abril cambiamos la modalidad de turnos. A partir de este mes nosotros empezamos a dar los turnos para todas las especialidades dos días lunes. Pero traumato y cardiología lo pusimos el día jueves a partir de las 13 a las 15 horas. De esa forma la cola de los lunes se achicó un montón. La gente en general ahora no tiene que hacer cola afuera del hospital. Y otras de las cosas que vamos a implementar a partir del 16 de este mes, 16 del 5, seguimos con los turnos todos los días de todas las especialidades, los días lunes, a partir del día lunes, todos los días, hasta que se agoten. Traumato y cardiología se van a dar los días jueves de 13 a 15 horas. Y ahora lo que vamos a hacer es, los turnos de ginecología y control de niños sanos se darán todos los martes de las 13 a las 15 horas. Eso en realidad lo empezamos y ya lo mandamos a la radio para que empiece la difusión, como para que la gente se entere. Y aparte, bueno, una de las ideas es que la gente venga con el documento. Básicamente eso quería decirte que, y con eso estamos descongestionando bastante la ventanilla. Miren, entonces que estén atentos porque hay varios consultorios que han cambiado sus horarios para los turnos. Sí. Que consulten con tiempo. Exactamente, digamos, la modalidad de abril se sigue implementando, se sigue haciendo de la misma forma, nada más que a partir del 16, ginecología y control de niños sanos pasa a partir del día martes, desde las 13 horas a las 15 horas. Gracias. 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 Gracias.